Bienvenido a un nuevo video de Green Hill y en el caso de hoy enseñare como conseguir piedras Vale, las piedras son bastante faciles de conseguir En este caso si encontramos una piedra grande como esta por ejemplo Lo que vamos a hacer es cogerla pero dándole a expandir En este caso le damos aquí a expandir, le damos a recolectar Y asi la piedra grande la podemos dividir en varias piedras Esto es lo primero que siempre vamos a necesitar en una partida Ya que casi todo lo que necesitamos o casi todas las construcciones necesitamos tener piedra Esto es algo bastante sencillo de conseguir Fijaros que en nada de tiempo pues he conseguido ya bastantes piedras Por eso mismo he dicho que es bastante fácil de conseguir Y bueno pues asi de sencillo Por ejemplo vamos a tirar por aqui, por aqui vamos a ver si encontramos mas piedras Por aqui, por aqui, por aqui se debería ver alguna mas piedra Pero bueno, consiste en mirar por todos lados La piedra es algo que podemos encontrar en cualquier parte del mapa No es algo que haya que estar buscando por aqui Porque si no voy por aqui no encuentro piedra, no Es algo que se puede encontrar por cualquier lado Asi que nada chavales voy a dejar este video por aqui Espero que te guste y nos vemos en la proxima Adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!